Y Kim Jae-jun elige a tres idols del K-pop que cree que merecen el título de shock visual. El idol de segunda generación, Kim Jae-jun, ha estado en la industria del K-pop durante muchos años y se ha ganado el apodo de visual shock por su aspecto de guapo y sus efectos visuales impecables. Incluso después de estar en el negocio durante tanto tiempo, los fanáticos no pueden evitar admirar sus imágenes. Algunos incluso lo han llamado el oje visual del K-pop. En un video reciente, Kim Jae-jun se sentó con el canal de YouTube de K-pop Fangirl Reporter y respondió algunas preguntas sobre su vida. Una de esas preguntas era, ¿a qué idols le podría pasar su apodo de shock visual? Y aquí están sus tres selecciones. Uno, Chen Wo de Astro. La primera persona que a Kim Jae-jun eligió para pasarle su apodo es Chen Wo de Astro y no es la única persona que ha elegido a Eun Wo por sus deslumbrantes imágenes. Sin embargo, en lugar de llamarlo un genio visual, Jae-jun se refirió a sus imágenes como loco y no se puede negar que es un adjetivo apropiado. Incluso sin maquillaje, Eun Wo brilla con su deslumbrante buen aspecto y encanto inmejorable que los fans coinciden en que son algunas de las mejores de la industria. Dos, el de Infinite. Aunque Kim Jae-jun tuvo que admitir que todos los miembros de Infinite son guapos, señaló a él. Desde su debut, las imágenes de él han destacado. Con su altura, hoyuelos y características distintivas, también parece ser el paquete completo con su talento, carisma y personalidad. Y estas cualidades son definitivamente dignas del Visual Shock. Tres, Biggs. Su selección final fue mucho más difícil y al final eligió a todos los miembros de Biggs. Muchos fanáticos muchas veces luchan por elegir a un solo elemento visual en el grupo. Y con la palabra visual en el nombre del grupo, no es de extrañar que el Visual Shock funcione tan bien. Incluso casi 10 años después de su debut, los miembros todavía se ven tan guapos como siempre.